¿Dónde estás? ¿Dónde estás, amor? ¿Dónde estás? Como el agua, como el aire tú Llenas mi existir Nada quiero como actividad ¿Dónde estás, amor? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás que no te encuentro amor? ¿Dónde es mi ilusión? ¿Hasta ayer no te va a invitar? ¿Dónde estás amor? ¿Dónde estás? Como el agua, como el aire tú Llenas mi existir Nada quiero como actividad ¿Dónde estás amor? ¿Dónde estás? 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 ¡Gracias! 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 Hoy me despierto con el alma hecha pedazos Hoy me despido sin querer decir adiós Vete al espacio para no sentir tus pasos Vete al silencio para no escuchar tu voz No te niego que siento miedo Enfrentarme a la vida sin ti Y ahora que te vas Llévate mi vida entera No sé ni a dónde irás Pero entiendo que tendrás que partir Y ahora que te vas Recuerda que el amor espera Y aunque no vuelvas más Prometo no olvidarme de ti ¿Cómo olvidarme de ti? ¿Cómo olvidarme de ti? No duermo, sólo me acompaña tu retrato No duermo, sólo me acompaña tu retrato En las mañanas sólo reclamarle a Dios Que ya no hiciste ni a arrancarte de mis brazos Ya no podría soportar tanto dolor No te niego que siento miedo Enfrentarme a la vida sin ti Y ahora que te vas Y ahora que te vas Llévate mi vida entera No sé ni a dónde irás Pero entiendo que tendrás que partir Y ahora que te vas Recuerda que el amor espera Y ahora que te vas Y ahora que te vas Y ahora que te vas Prometo no olvidarme de ti ¿Cómo olvidarme de ti? Y ahora que te vas Y ahora que te vas Llévate mi vida entera No sé ni a dónde irás Pero entiendo que tendrás que partir Y ahora que te vas Y ahora que te vas Recuerda que el amor espera Y aunque no vuelvas más Prometo no olvidarme de ti ¿Cómo olvidarme de ti? Música ¡Suscríbete al canal! 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 Y ahora que te vas, llévate mi vida entera No sé ni a dónde irás, pero entiendo que tendrás que partir Y ahora que te vas, recuerda que el amor espera Y aunque no vuelvas más, prometo no olvidaré de ti ¿Cómo olvidaré de ti? ¿Cómo olvidaré de ti? ¿Cómo olvidaré de ti? Esperando solo por ese amor, una tarde mi aliento se robó Sin saberlo ella vino a enseñarle el camino nuevamente a mi corazón No sabía cómo iba a acabar, con las ganas de volver a empezar El amor llegó a mi vida, y de quién menos creía, tú eras una amiga y nada más Y ahora soy feliz por tu amor, solo por tu gran amor Y ahora soy feliz, pues te tengo junto a mí Que hablen me da igual, no hay nada que explicar Pues solo somos tú y yo No sabía cómo iba a acabar, con las ganas de volver a empezar El amor llegó a mi vida, y de quién menos creía, tú eras una amiga y nada más Y ahora soy feliz por tu amor, solo por tu gran amor Y ahora soy feliz, pues te tengo junto a mí Que hablen me da igual, no hay nada que explicar Que hablen me da igual, no hay nada que explicar Pues solo somos tú y yo Y ahora soy feliz por tu amor, solo por tu gran amor Y ahora soy feliz, pues te tengo junto a mí Que hablen me da igual, no hay nada que explicar Que hablen me da igual, no hay nada que explicar Pues solo somos tú y yo Que hablen me da igual, no hay nada que explicar Pues solo somos tú y yo Que hablen me da igual, no hay nada que explicar Que hablen me da igual, no hay nada que explicar Y este es el estilo y el sabor Y gruto, y lo que hay Y interna Música Llorando estará recordando el amor que un día nos supo cuidar Llorando estará recordando el amor que un día nos supo cuidar La recuerdo hoy y en mi pecho no existe rencor La recuerdo hoy y en mi pecho no existe rencor Llorando estará recordando el amor que un día nos supo cuidar Llorando estará recordando el amor que un día nos supo cuidar Póngale sabor Música Llorando estará recordando el amor que un día nos supo cuidar Llorando estará recordando el amor que un día nos supo cuidar Música Llorando se fue la que un día me entregó su amor Llorando se fue la que un día me entregó su amor Llorando estará recordando el amor que un día nos supo cuidar Llorando estará recordando el amor que un día nos supo cuidar Música La recuerdo hoy y en mi pecho no existe rencor La recuerdo hoy y en mi pecho no existe rencor La recuerdo hoy y en mi pecho no existe rencor Llorando estará recordando el amor que un día nos supo cuidar Música Llorando estará recordando el amor que un día nos supo cuidar Música Escucha, I love you again Música 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 Dame, 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 dame tu perdón Dame, dame, dame tus besos Dame, dame, dame tu cuerpo Ven y hagamos el amor Dame, dame, dame tu perdón Dame, 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 dame tus besos Dame, dame, dame tu cuerpo Ven y hagamos el amor Música Música Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Uriah Chung 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 Uriah Chung